Resiste en el año 1907, Santa Lucía nuestro, terruño de bondad. Tus hijos te recuerdan, aunque se encuentren lejos, añorando los días de alegre juventud. Los hombres y mujeres, a tu llamado acuden, y en un abrazo grande te quieren estrechar. Hoy juntos brindaremos, unidos para siempre, levantando las copas de la felicidad. Santa Lucía cumple, noventa hermosos años, rodeado de sus hijos, que te brindan calor. Ven y nos encontramos, en nuestra patria chica, Santa Lucía nunca te hemos de olvidar. Tus tierras se poblaron, creciste con orgullo, con fuerza, con pulganza, hoy todo lo tenés. Tu población creciente, tus calles asfaltadas, son signos de progreso, son toda realidad. Las calles llevan nombres, indígenes ciudadanos, que dieron a su pueblo, cuevas de abnegación. Doctor Eduardo Doyle, Santiago Acheo Farré, Juan Pedro de la Salle, en el recuerdo están. Santa Lucía cumple, noventa hermosos años, rodeada de sus hijos, que le brindan calor. Feliz nos encontramos, en nuestra patria chica. Santa Lucía, nunca te vamos a olvidar.